Buenas tardes, este podcast es realizado por Valentina Gómez y Laura Romero. Cuando el gobierno no te apoya, la coca se vuelve tu gobierno. Es la que te brinda trabajo, te ayuda a sobrevivir y a sacar adelante tu familia, hasta el punto de convertirse en tu deidad de confianza, aquella que está presente cuando el estado te ignora. A diferencia de las altas ganancias y los lujos que logran disfrutar los narcotraficantes gracias a la coca, los campesinos apenas pueden sobrevivir de ella, ya que son los eslabones más débiles y afectados de la cadena en las drogas ilícitas. Conocidos como raspachines, los recolectores que deshojan a mano la coca se quedan con la mínima parte del negocio y con grandes repercusiones. Con los años, su salud se ve afectada y sus manos se convierten en el símbolo de su trabajo. Aviones han arrojado millones de litros de glifosato sobre los plantíos y miles de cultivadores han sido asesinados o encarcelados. Son el blanco de la guerra contra las drogas, pero allí siguen debido a la falta de oportunidades que enfrentan ante el abandono de sus regiones dominadas por la coca. La coca resulta ser el cultivo más rentable en comparación a cualquier otro. Ellos no solo se enfrentan al gobierno, que intenta erradicar su fuente de ingresos y los juzga sin darles alternativas, sino que también lidian con los armados que les arrebatan su tranquilidad y siembran miedo en su día a día. La coca se convierte en la excusa que matiza el desinterés hacia el campo. Las autoridades no distinguen entre campesinos y narcotraficantes a la hora de intervenir y los tratan como iguales. Y a pesar de que los cocaleros le han pedido recurrentemente al gobierno un plan de ayuda para cultivos alternativos, no han obtenido respuesta y permanecen en el olvido. Los campesinos temen que si exigen sus derechos, el ejército los acusará de estar implicados con las guerrillas para justificar detenciones, asesinatos o desapariciones forzadas. Ellos desean que el gobierno federal les facilite a la población local alternativas viables a la coca, garantizando que tenga la infraestructura necesaria para vender cultivos legales a un precio rentable. Si el Estado no les da una solución a los campesinos, ellos no van a desistir de la coca. Según el último reporte del área sembrada de coca con fecha de corte a 31 de diciembre de 2022, elaborado por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la cifra llegó a 230.000 hectáreas, lo que significa un aumento del 13% con respecto al 2021. El aumento y persistencia del cultivo de hoja de coca se concentra en los departamentos de Putumayo, Norte de Santander y Nariño, donde el 88% de las hectáreas están en enclaves productivos, es decir, lugares donde han persistido los cultivos y las demás etapas de producción de cocaína por más de 10 años. En Colombia, Putumayo protagoniza esta situación por su posición estratégica geográfica. Dentro de los 13 municipios que lo conforman, 9 tienen presencia de coca y 4 de ellos están entre los 10 municipios con mayor presencia de cultivos en todo el país. Puerto Asís tiene sembradas 11.504 hectáreas y solo es superado por Tibú, en Norte de Santander, y Tumaco, en Nariño. La falta de oportunidades y la rentabilidad favorece a los cultivos ilegales frente a otros tradicionales como el café. El atractivo de la promesa de una calidad de vida prima ante la amenaza de la ilegalidad que resulta sinónimo de una vida de pobreza. Ahora bien, también debemos saber que el sufrimiento en medio de estos cultivos ilícitos no solo lo padecen los campesinos colombianos, sino también los venezolanos, quienes tuvieron que dejar su vida en su país para ir en busca de mejores oportunidades. Pero al momento de salir de allí no contaban con que el panorama en algunas zonas de Colombia quizá podría ser peor. Cientos de ellos ahora sobreviven siendo raspachines, una actividad que los desgasta física y emocionalmente e incluso, para muchos, puede llegar a ser una vida de perros. El municipio donde más migrantes venezolanos llegan es Tibú, municipio del Catatumbo. En esta zona, la coca se ha convertido en casi la única alternativa de vida para los migrantes venezolanos que llegan al municipio. Hasta el año 2022, residían en Tibú aproximadamente 30.000 migrantes venezolanos, casi la mitad de la población del municipio. También cabe mencionar que por tratarse de una actividad ilegal, trabajan en zonas peligrosas controladas por grupos armados y bajo la mira de las autoridades. Este trabajo lo somete a largas jornadas laborales, pues son 10 horas o más que pasan a diario entre plantaciones de coca, bajo el sol o la lluvia. Esto sumado a una mala remuneración económica, lo que puede llegar a recibir un raspachín depende de la zona en la que trabaja. Lo que sí se sabe es que aproximadamente pueden ganar mil pesos colombianos por kilo de hoja de coca. Actualmente, el negocio de la coca va en picada. La caída en los precios y la alta inflación se ha traducido en desplazamiento forzado e inseguridad alimentaria para miles de campesinos, cuyo pilar económico ha sido el monocultivo de la planta y la venta de la pasta base. Se estiman 400 mil familias campesinas cocaleras o conectadas al negocio que se están viendo afectadas por este déficit en el que se calcula que el precio promedio de una roba, 12.5 kilos, de hoja de coca ha caído más del 32% entre el 2021 y 2023. De acuerdo con cifras recogidas en el departamento del Cauca, sobre la costa pacífica por el diario El Espectador. Al igual que un kilo de pasta base que antes costaba 975 dólares, hoy se vende en 240 según estimaciones del capítulo colombiano del Centro de Pensamiento e Investigación International Crisis Group. Ahora bien, ¿por qué se está dando este fenómeno? La respuesta tiene nombre propio, el fentanilo. El consumo del fentanilo ha encendido las alertas en Estados Unidos. Los llaman en las redes los zombies del fentanilo, deambulan por las calles de todo el país, incapaces siquiera de mantenerse en pie. Ha desbancado a la heroína como la droga más potente del mundo, letal en pequeñas dosis. Las autoridades dicen el fentanilo podría destronar a la coca. La razón de este declive de la economía de la droga se debe a la sobreproducción de la hoja de coca y al aumento de opiáceos sintéticos como el fentanilo. El fentanilo es un opioide sintético que pasó del quirófano a las calles, ya que resulta hasta 50 veces más fuerte que la heroína y 100 veces más fuerte que la morfina. Esto ha provocado una crisis de salud pública en los Estados Unidos, donde el 97% de la cocaína es de procedencia colombiana, razón por la cual este polvo blanco se ha visto desplazado a un segundo plano. Los campesinos ahora apilan la coca en busca de un consumidor. Aquello que antes era la primera alternativa se ha convertido en un negocio de pérdidas. Donde llovían compradores narcotraficantes, ahora hay una sequía que obligaba a los raspachines a desplazarse en búsqueda de una nueva oportunidad para sobrevivir en medio del olvido. Gracias por ver el video.